Lo primero que debes saber es que es fundamental tomar correctamente la medicación para que ésta sea eficaz. No obstante, en el caso de que se nos olvide una de las tomas de nuestro tratamiento anticoagulante, debemos seguir una serie de recomendaciones que varían en función del tratamiento que estemos tomando. Si usted está tomando acenocumarol, conocido con el nombre comercial de Sintrón o warfarina, conocido como el documar, y olvidó tomárselo ese día, si se acuerda dentro de ese mismo día, tome inmediatamente la dosis olvidada. Si no se acordara hasta el día siguiente, tome exclusivamente la dosis que corresponda ese día en la misma cantidad que tenga prescrita y a la hora habitual que suele hacerlo. Es decir, no junte las dosis, no las duplique. Si usted está tomando Apixaban o Davigatran, que se toman habitualmente cada 12 horas, siempre que no hayan pasado más de 6 horas desde la toma prevista, puede tomar la dosis olvidada. En caso contrario, no debe hacerlo y ya tomaría la dosis siguiente que le corresponde. Si usted está tomando Rivaroxaban o Edoxaban, que habitualmente se toman cada 24 horas, puede tomar la dosis que ha olvidado si no han pasado más de 12 horas. En caso contrario, debe esperar al día siguiente y tomar exclusivamente la que corresponda a ese día. Como medida general, es importante que entienda que no debe tomar nunca una dosis doble para intentar compensar el olvido de la medicación del día anterior. Asimismo, comunique a su médico o enfermera los olvidos cuando se realice controles de anticoagulación, por si fuera necesario realizar un ajuste en las pautas del mismo. Unos pequeños trucos para no olvidarse de su tratamiento pueden ser ponerse una alarma en el móvil o en su reloj, así como ir anotándolo y tachándolo en un calendario. Recuerde que una adecuada toma de la medicación es fundamental para mejorar su pronóstico, viviendo más y mejor y evitando complicaciones.